¡Hey! Bienvenidos gente de TorrentCode de AXE y a este vídeo en el Star Wars... Eh... Re... All Republic of the War... Perdón, iba a decir Republic of the War... Estamos aquí en una... Perdón, en una partida... Tengo como la garganta... Si... A lo mejor me lo notáis... Tengo la garganta un poco jodida... Estamos jugando con el mando de los mandalorianos porque hace poco subí dos partidas... Una con la república y una con el imperio... Y... No es que se olvide sino que... No llega a subir una partida con los mandalorianos... Y es una facción muy rota, o sea... Es como decirlo... Es lo que iguala al consorcio de Zan... En el imperio... O sea, en el imperio de War, perdón... Así que vamos a ello... Os lo voy a enseñar por encima... Más o menos... No... Voy a enseñaroslo todo... Así que vamos a ello... Eh... Esta batalla es un tanto especial... O sea, no... No tenemos un enemigo... He puesto a dos enemigos... Que va a ser muy divertido... Espera un segundito... No sé... No sé por qué no me lo ha cogido esto... Ahora... Vale... Vamos a decirle que venga aquí... El consor... Eh... Con el... Los mandalorianos... En vez de empezar con... Con... Digamos... Tres... Cuatro cazas... Como empezar a tener las acciones... Empezar solo con uno... Pues porque sus cazas... Como... Igual es que los del consorcio de Zan... Están rotísimos... Y duran un huevo... Así que bueno... Espera... Vamos a sacar... Los cazas... Y vamos a mandarlos a los diferentes sitios... Un segundito... Ya sé que esto siempre se hace muy pesado... Pero es como no se juega... Este juego... Es un juego de estrategia... Vamos a ello... A ver... Este ya ha llegado... Vamos a mejorar esto mientras... Voy a poner fracción... Y poner cazas... En la administración especial... Esto por aquí... Esto por aquí... ¿Aquí mis cazas han muerto? LOL... WTF... Mis shows... Vamos a quedar con ellos... Y conquistamos eso... Vale... Perfecto... Estaba esperando justo a que salieran estos... Vamos a mandarlos aquí... Y este lo quiero aquí en medio... Míralo... Míralos... Estaban mandando un crucero... Un... No lo veis... Pero yo sí lo veo... Estaban mandando aquí un crucero para destruirnos... ¿Qué vamos a poner? Este... Este crucero... Este crucero... Esta salada pequeña... Fuah... Está roto y se va a vencer otro tipo... Estos cazas y... Negros de este tipo... Y si sacamos esto... Veréis... Esto queda muy pesado... Y dura muy poco realmente... Pero si lo proteges... Y... Si... O sea... Si sabes protegerlo bien... Contra otros cruceros... Puedo ganar perfectamente una partida... Esto no... Esto... Y... Sacaré un Assault... Mark... Mark 5... Mark 4... Mark... 6... No me acuerdo muy bien de los nombres... Un huevo... Que no he jugado con los mandalinos... Vale... Lo que quiero es quitarles todos los recursos... Porque así... No solo los tenemos nosotros... Sino que también ellos... Avanzarán... Más lento... Tú aquí... Venga... Está ahí... Ahí viene un crucero de enemigo... Que no va a durar nada... Solo un crucero... Una corbeta... Perdón... No llegase ni crucero... Vamos a desplegar toda la flota aquí... Creo yo... Sí... Porque va a ser mejor... Vale... Esto me está gustando... Lo que no sé si es ir primero por la República o por el Imperio... Que el Imperio tiene muy buenos cruceros... Es lo chungo... Quiero sacarme un crucero de estos... El... Kiramud... Pues son buenísimos... Os lo juro... Vamos a ir por el Imperio... O sea... Os lo juro... Pero porque es una facción... Que me jode mucho... Oh no, no, no... Un momentito... Acabo de acordar de una cosa... La República tiene un... Los cruceros definitivos de la República... O sea... El... El nave de comando... Y todo esto... Vosotros no se lo habéis visto... Pero... Yo soy chicas... Estos son... Unos monstruos... Enormes... Hay que acabar con ellos... Primero... Si... La República será mi primer objetivo... Vas a construir un montón de cruceros... Vale... Ahí van... Abriéndose camino... Ir todos a la vez... Si... Porque... Prefiero que vayan todos a la vez... Porque es... No es una batalla fácil... Que digamos... Los mandamientos son diferentes a todas las unidades de... De este juego... No son tan resistentes... Tienen una potencia de fuego increíble... Eso sí... Eh... ¿Llega a construir esto? Ah no... No llego a construirlo... Se me olvidó... Ya aquí no he construido... Y creo que me han destruido las casitas... O menos se llevó sin querer... Eh... Eh... Mi habitación minera... Me la dejáis... Encima... Ay madre... Esto va a costar... Bueno... Con que caemos con la República... A ver... Cuando nos lleve una estación espacial... No va a desaparecer la República... O sea... Tenemos que acabar con cada unidad... O... Directamente acabar con la otra estación espacial... Vamos... Paramos un momento... Y vamos a sacar toda esta mierda... Vale... Estos cruceros... Si voy a sacar los pequeños... Hay que protegerlos... Porque dan... Son... Como decir... Que de artillería... Dan una potencia de fuego increíble... A verlo... Vale... Vamos a la banda de esta por esto... Mirad... Mirad que guapo este crucero... Guaa... Dios... Como me encanta este mod... Os lo juro... Me lo paso super pipa... Me encanta... Y sobre todo poner esto desde esta cinemática... Como un huevo... El Imperio va muy mal... Así que... No creo que... Vayan a recuperarse sinceramente... El único que iba a venir a la República... Porque había que sacar un par de casas al principio... Si que el... No... No creo... Osea... No, no, no... El Imperio... Mira... Están aprovechando para comerme... Cogerme terreno por aquí... A ver... Eso que es... Ah mira... Dos corbetas de estas de mierda... Vale... Entonces lo que vamos a hacer es una cosa... Tengo catorce mil... Oh si... Os voy a sacar el mejor crucero que tiene... El Dreadnought... El Candoy Star Dreadnought... Bueno un huevo... Vamos a sacar con la República... Osea que viene muy bien... Lo que os voy a decir es una cosa... Osea siempre... Cuando estéis jugando contra varios jugadores... Eh... No lo haga... No lo... Uséis todo en el primer asalto... Osea... Porque siempre... Como decirlo... Osea... El enemigo siempre se guardará algo... Osea... Porque vosotros iréis a por uno... Iréis a por un enemigo... Y... Vale... Os habéis hecho uno... Perfecto... Pero que pasa... Luego... El otro con el que... Contra el que estáis peleando... Será incluso más fuerte... A ver... Que me están haciendo por aquí... No me están haciendo nada... Es más... Si... Os juro... Que a lo mejor con el Dreadnought... Podemos sacar la partida... Osea... Solo sacando este Dreadnought... Que se va a producir... Y os lo prometo eh... Osea no miento... Solo con ese Dreadnought... Podemos ganar... Vale... Hemos acabado con la República... Eso me gusta... Ehhh... Estuvo un poquito lento ahora... Vale... Acabamos con estos... Y ganamos... Porque se ha quitado las protecciones mineras... Pero bueno... Vale... Podemos pegar el único enemigo que nos queda... Se ha quedado un montón de cazas... Tiene ahí... Interceptores... Vale... Tiene... Osea... Todos los interceptores... Dentro de ellos... Esos asteroides... Ufff... 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 Estaban dando una flota de cazas... A por mi... A por mi crucero... Entonces vamos a hacer una cosa... Vamos a aumentar los escudos... Ufff... Anda hasta bombarderos... Que flipa de mierda... Y vamos a mandar cazas de apoyo... Vale... Todos vosotros... Para allá... Y tú... Acaba con... Ese crucero... O directamente... A lo mejor no acabamos ni... Oye... Se ha petado o no... A lo mejor no acabamos ni con ese crucero... Osea... Porque... Oh dios... Acaban de sacar un... ¿Lo veis? Os lo digo siempre... Conmigo... El siguiente se hace más fuerte... Ha sacado una hardware 2... Hostia... Esa hardware 2... Nos va a dar un percull... Que chupi... Esa hardware 2... Me la voy a comer... Vamos... Porque aquí están disparando... Ah... Esa nave ahí arriba... Bueno... Saqué el Dreadnought... Y acabaré con ellos... Si... Siempre os lo juro... Osea... El Dreadnought... Siempre es un Dreadnought... Adiós partida... Voy a esperar a que se dispersen todos esos cazas... Porque así voy a sacar el Dreadnought... Y sacaré también esta nave... Sacaré la... Kiramoth... Battleship... A ver... Vamos a ello... Y si esta partida me quedará más larga que otra... Si... Porque esta... Me encanta jugar siempre contra varios enemigos... Lo que pasa es que... Solo puedes hacerlo con... Solo me gusta hacerlo con dos facciones... Que sea con... El Imperio... Porque tiene un spawn muy grande de cazas... Y... Estos... Y... Los Mandalorianos... Es que... Es que la verdad me lo paso bien jugando... Sinceramente... Bueno... Venga... Sácamelo ya... Que quiero enseñar... Mi flota... Es que encima van a llegar esta flota... Que no quiero que llegue... Porque quiero ganar con... Estos dos... Estos dos que voy a sacar... Que vais a ver que chupi... Mirad el... El Dreadnought... Parece... Os parece una mierda... Pero mirad todo esto... Todo esto se... Se funde en la estación espacial entera... Perdón... Uy... Que he dicho... Una... Madre mía... Se funde en la estación espacial entera... Para que me entendáis... Venga... Cazas... Cogemos a los bombarderos... Les decimos que se pongan los lanzamisiles... Dreadnought... Ataca... Vais a ver... La potencia de fuego... Es que miradlo ya... Los cazas... Los cazas mueren... Ey... Está perdiendo vida... Lo están pegando a bombarderos... Pero miradlo... Es que lo resiste... Es que lo resiste... Que es lo mejor... No pierde casi nada de vida... O sea... Voy a... Esto se me peta un poco... Es que como hay un montón de unidades aquí... Vais a fliparlo... Mirad toda la potencia de fuego... O sea... Fliparlo... Parece poco... Pero le están dando un huevo... Le están dando un huevo de cosas... Quiero ir a por los super misiles... Aquí está... Por los super misiles... Y porque no le están dando los cañones... Os lo juro... Tendrían que estar dando de los cañones... ¿Sabéis? Porque si mi nave se pone de lado... Le dan todos los... Los... No, esto no, perdón... Todos los... Aquí está... Los más drivers... Si le dan los más drivers... Le destrozan vivo... Miradlo... A ver si... Se dobla... Ya está... Ya empieza a disparar los más drivers... Solo uno... Pero porque no está de lado... Si el crucero se pone de lado... Esto no dura ni 5 segundos... Vamos... Os lo juro... Es flipante este crucero... Está super roto los mandalorianos... Y creo que tienen luego otro... Que es una especie como de... Venator super enorme... Que es la Khan Galar... Es un crucero especial de los mandalorianos... Pero a mí no me gusta sacar esa nave... No sé... Para eso saco dos de estos... Dos Kantoshi... Y destrozo... Así de simple... Venga... Ponte de lado... 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 Se pone de lado... Eso siempre mola... Miradlo... Miradlo... Mirad todos los disparos... A ver si podéis ver los más drivers... ¿Veis esos disparos amarillos? Los disparos amarillos son los más drivers... Normalmente se dispararían más... Pero como ven los objetivos... Hostia puta... Fallo del mod... Vale nada... No pasa nada... Esto... Esto mola un huevo... Pues bueno... Hostia... Pues así es una batalla bastante fácil... De facilión... Y lo he puesto en... Normal... Uff... Yo creo que la posibilidad de juego es difícil... Bueno... Espero que os haya gustado... Y recordad... Dadle a like... Suscribíos... Y si queréis más contenido... Ya sabéis... Poned en los comentarios... O... Depende de los likes que hayan en el vídeo... Pues a ver si os gusta o no os gusta... Así que bueno... Os veo en la próxima... Hasta luego...